Cumpliré mis promesas de año nuevo, y cuando amanezca, estaré durmiendo las consecuencias de mi festín. Por ende, en la noche del primero de enero, haré mis promesas completamente sobrio, y como todos los días, recostaré la cabeza en mi almohada, mi almohada que es mi amiga, es mi conciencia, y a mi conciencia no le puedo hacer promesas que no cumpliré, promesas que no se pueden esconder ante los ojos vigilantes de Dios. Y a medida que vaya pasando la noche del primer día del año, meditaré en las promesas que hice, me llenaré de argumentos y miraré hacia las tinieblas. Pensaré que, cuando hay más oscuridad en la noche, es porque más cerca está el amanecer. Y el alba me estará esperando para agradecer primero que estoy vivo gracias a Dios. Estoy vivo y no le temo a nada, porque este reto me dirán todos los días, tú puedes. No desfallezcas, porque al llegar a la meta y al cumplimiento de esas promesas, estará Dios diciéndole a tu conciencia, felicitaciones porque lo has logrado, me has escuchado, me has pedido ayuda y te la he dado con la condición de siempre. Ayúdate que yo te ayudaré. Feliz año y que Dios te bendiga y te acompañe siempre.